¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, milagros! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Seguidamente se prepara, Sampos a correr desde el tocabón, Sampos a correr desde el tocabón en seguida, Samparón, Sampos a correr! Samparón, 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 Samparón? Sampanón, Samparón? Mesmery Samparón! y 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